El apalancamiento utilizado sin tener la educación, sin tener las habilidades y sin tener el entrenamiento, ese mismo apalancamiento que te puede generar beneficios, te puede hacer perder todo el valor de la cuenta. Hola, ¿qué tal? Los saludos, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y una de las grandes preguntas que la mayoría de las personas se hace cuando apenas comienza en el mundo del trading o cuando apenas quiere comenzar en el mundo del trading es la siguiente. Es posible perder mucho dinero haciendo trading y la respuesta concreta es la siguiente. Por supuesto que puedes perder mucho dinero haciendo trading. Es más, es posible que pierdas todo tu dinero haciendo trading. Las razones principales por las que esto puede ocurrir son las siguientes. La primera de ellas es porque probablemente vas a hacer algo que nunca has hecho. Vas a enfrentar situaciones a las que nunca te has enfrentado. Vas a enfrentar situaciones inesperadas. Tendrás que tomar decisiones frente a eventos desconocidos, frente a eventos que no conoces. Vas a enfrentar situaciones de elevadísimo estrés. Esa es la primera razón. Es porque tienes inexperiencia. La segunda razón que se me hace la razón principal es la siguiente. El trading inherentemente representa que nosotros nos vamos a apalancar. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento en términos de trading, en términos de inversiones, en términos de los mercados financieros implica que vamos a realizar transacciones por un mayor valor del valor real de nuestra cuenta. Por ejemplo, nosotros podríamos tener en nuestra cuenta real con el broker $10,000. Con esta cantidad nosotros podríamos incluso realizar transacciones por $100,000 o incluso por un millón de dólares. Todo depende del mercado y todo depende del tamaño o de la posibilidad que tenemos de apalancarnos. Podemos apalancarnos de 1 a 10 o incluso de 1 hasta 100. El apalancamiento es algo que todos los traders utilizan. ¿Por qué? Porque el apalancamiento bien utilizado nos podrá permitir lograr mayores resultados con poco dinero. Pero al mismo tiempo, el apalancamiento utilizado con desconocimiento, el apalancamiento utilizado sin tener la educación, sin tener las habilidades y sin tener el entrenamiento, ese mismo apalancamiento que te puede generar beneficios, te puede hacer perder todo el valor de la cuenta. Voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos $10,000. Realizamos una compra por valor de $100,000. Esta es la tendencia. Realizamos la compra a un precio igual a $100. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Nuestro capital son $10,000. Realizamos una transacción por valor de $100,000. Y hacemos la compra a un precio de $100. ¿Qué tendría que ocurrir para que yo pierda todo mi capital? Pues simplemente estoy comprando a $100. Los precios solamente tendrían que caer el equivalente a un 10%. Lógicamente, el 10% de $100 son $10. Y el 10% de una transacción de $100,000 son $10,000. Es decir, el 10% de $100,000 son $10,000. Y el 100% de mi capital son $10,000. Por lo tanto, una caída del 10% en una transacción de $100,000 provocará inmediatamente la pérdida de todo mi capital. El apalancamiento nos puede hacer llegar a resultados más grandes y a resultados mucho más rápido. El apalancamiento es lo que se utiliza frecuentemente para realizar operaciones de trading. Claro que puedes perder mucho dinero haciendo trading. Claro que puedes perder todo tu capital haciendo trading. Pero esta posibilidad, esta probabilidad, se amplifica cuando no nos entrenamos. Se amplifica cuando no nos educamos. Se amplifica cuando no tenemos las habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que se meta a hacer trading sin haberse educado, sin haberse entrenado, sin tener las habilidades, esa persona ya sabrá que muy probablemente perderá gran parte de su dinero o todo su dinero por ignorancia. Y en muchas ocasiones por tacaños. Por no estar dispuestos a pagar por su educación. Por no estar dispuestos a pagar por su entrenamiento. Por no estar dispuestos a aprender algo que los demás ya tienen y que nosotros no tenemos. No debemos aprenderlo por cuenta propia. Tenemos que aprender a educarnos antes de invertir. Tenemos que aprender a entrenarnos antes de hacer trading. La educación y el entrenamiento no garantizan que no vayas a perder todo tu dinero. Lo único que te garantizan es que no lo perderás por ignorante. Por favor, deja tus comentarios en la parte inferior de este video. Déjanos conocer tu experiencia. Déjanos conocer aquellas cosas que te han ocurrido. Déjanos conocer cuáles son tus estrategias. ¿Por qué quieres comenzar? ¿Cuáles son tus inquietudes? Te agradezco toda tu paciencia y toda tu atención. Hasta la próxima.